Hola amigos, yo soy Alejandro Y yo soy Genesis Y sean bienvenidos a nuestro canal Alex Gineshi Bueno amigos, sean bienvenidos una vez más a nuestra sección de noticias No sé si te importa Hola compañeros, ¿cómo están hoy? Aquí, con un calorcito ¿Qué estás sintiendo el espíritu, acaso? Y bueno, hoy vamos a comenzar con las noticias que han estado sucediendo Y vamos a comenzar con las noticias nacionales En septiembre comienza la vacunación de jóvenes de 15 a 17 años contra COVID-19 De hecho, ya próximamente, yo creo que saliendo este video Vamos a ver cuándo cae Según leí, era el 13 de septiembre Lunes 13 de septiembre van a comenzar con los jóvenes ya adolescentes Para que se puedan integrar de nuevo a las clases presenciales en los colegios Y se quería comenzar a vacunar a estos jóvenes De hecho, en las instituciones Para que fuera como más ordenado Ya que tenían ahí los listados de los estudiantes Y todo en la onda Pero hasta la fecha no han dicho dónde se van a vacunar Solo han dicho que ya van a vacunar Oficialmente es del 13 al 30 de septiembre Entonces, qué excelente porque la verdad es que sí hace falta De que los adolescentes también estén vacunados Sí, la verdad es que así como decís Que planteaban que se hiciera por medio de las instituciones educativas Sería lo más correcto porque así se tendría un control de saber Si todos, o sea, en la totalidad de los alumnos de una institución Están vacunados Exacto Ahorita está la decisión de cada quien Quien se quiere vacunar y quien no Entonces, bueno, qué bueno que cada vez el rango va bajando más Y estamos llegando a los menores de edad ya Pero creo que todavía con los niños como que hay una cierta Todavía aquí en Honduras al menos no se plantea todavía a los niños Pero sí sé que en otros países Con Pfizer, si no me equivoco Ya están comenzando a vacunar niños de 6 años en adelante Entonces, esperemos que pronto vaya llegando hasta acá, ¿verdad? Si ya se aprobó, mejor dicho, en otros países Significa que es seguro Sí, porque en las noticias la semana Esta semana que pasó Sacaron un número alto De la cantidad de niños que han estado contagiados con COVID-19 En su mayoría que asintomático Pero que sabemos que son un poco bastante grandes De contaminación y de contagio Entonces, la Secretaría de Salud más que todo Se tendría que poner al tanto ahí a trabajar Y no esperar a que los agarre a quemarropa Como siempre Y ver qué se va a hacer con los niños Porque al igual que con el adulto mayor Va a tener que existir un protocolo diferente Y de observación a la hora de la aplicación, supongo Sí Y lo que habría que esperar, ¿verdad? Es que los padres colaboren Y lleven a sus hijos a vacunarse Que no le tengan miedo a la vacuna Que de un dolor de brazo Y una piel por mucho No va a pasar Es algo, la verdad, leve Ya nosotros pasamos por esa etapa Y definitivamente aquí estamos Bueno, y eso es preferible Que le entoven a su hija A que su hija no pueda respirar A que no lo pueda volver a ver Porque va a tener que ser ingresado A un aislamiento completo Entonces, hay que ver Que ahorita la cura sale más barato Que la enfermedad, ¿verdad? A mil veces, sí Entonces, ojalá que pronto Ya den más información Y que los padres colaboren En otras noticias nacionales Tercer periodo académico de la UNAE En riesgo de perderse Porque no se le está brindando Del suficiente presupuesto Para que se cumpla El tercer periodo académico Ya que a raíz de la pandemia Han estado pasando Una infinidad de cosas, ¿verdad? Entonces no hay una Como por decirlo así Clases presenciales Entonces como que El gobierno Se ha desentendido de la UNAE Y no se está dando El presupuesto Entonces no tienen con que pagarle A los docentes A pesar de que Se les está dando clases virtuales A todos los estudiantes Igual que el porcentaje Que se le da a la autónoma Es mínimo Para lo que invierten En otras cosas Y consecuencia de esto Estuve viendo en algunos grupos Desde la carrera de periodismo Que han estado cancelando Varias secciones Porque al igual La carga no va de acorde Al pago que se le está dando A los docentes Entonces que esto es una cadena Si están afectando Primero a la institución Luego al docente Y por último al estudiantado ¿Por qué? Porque así se atrasan más La cantidad de personas Que va a poder avanzar Con su pensión académico Va a ser reducida En comparación a otros años Exactamente Ya no es el MEU Es el gobierno ¿Qué onda hay? Y eso que El próximo año Se quiere ya comenzar Con clases presenciales Pero con la condición De que las personas Lleven su carnet de vacunación La verdad es que A estas alturas de la vida Ajá La mayoría de las personas Podría estar vacunada Ya debería estar vacunada Porque ahorita por ejemplo Ya puede ir cualquier edad Ya como ya el rango Bajó hasta los 18 ¿No? Y próximamente a los 15 Ajá Ya todos deberían tener Su vacuna puesta Para ya presentarse a trabajar Y presentarse a los estudios Entonces No hay excusa Bueno Yo creo que ya debería de ser Ya normalizado A nivel global El tener una identificación Que garantice Que ya estás vacunado Y así como tu DNI Para entrar a lugares Para mayores de 18 años Igual para entrar a cualquier lugar Que eso es confiable Hasta Bueno No podría Yo porque Es cierto que hay personas Que no andan a un celular De smartphone Pero hasta digital Se podría hacer Para que no andes cargando Tu carnet Tu cartón O sacarle copia Así como cuando andas La forma 03 Un muchacho No sé en qué país Se tatúa aquí en el brazo Un código QR Que es Su carnet de vacunación Y se lo escanean Y sale que está vacunado Pues Y está vivo Exacto Tatúes Obligatorio Para entrar a la clase presencial En el tatuaje En el que equivocaron Un pixel Y era el menú De un restaurante Pero sí A ver Qué pasa con la UNA En otras noticias nacionales Nuevo billete 200 lentiras Ya en circulación Y pues Yo no he tenido La oportunidad De tener un billete De 200 en mi mano Yo lo vi pasajos ¿Y lo tocaste al menos? Sí, sí, sí Pero hoy le digo Que lo siento En comparación Al billete tradicional Lo siento Más pequeño O sea Lo siento menos Sé que tienen ahí Una talla estándar Para todos los billetes Quizás es lo que es nuevo Que no es un solo color Tiene varias facetas De color Y estamos acostumbrados A el rojito El moradito El azulito Y este ya tiene varios colores Está muy bonito Dicen que tiene una tecnología avanzada De que hay una aplicación Del Banco Central Sí, hay Sí, hay Y lo escaneas Ah, bueno Que no sirve Es otra cosa No, servir sirve, creo Bueno No podría asegurarlo Porque como te digo No tengo ni siquiera el billete Mi mano lo hizo Como él tiene uno Es que miren Para una aplicación Y lo hizo Y no le Supuestamente Hay para iPhone Y para Android O sea Con la aplicación Uno lo pone El billete Y las aves Se mueven Ajá Supuestamente Y el lindo La bandera Y un escudo Del Banco Central Creo que El que comienza a flotar Entonces Dice mi cuñado Que él lo probó Con un billete de 200 Que llegó a la tienda Le pagaron Verdad Con un billete Y lo descargó Todo tranquilo Pero a la hora De querer escanear Le decía Que no era compatible Con su teléfono No sé si será Porque su Huawei No sé qué pasará O será que Es que Sabemos Que los ingenieros En tecnología Aquí en Honduras Todas las páginas Del gobierno Fallen Tienen la intención De ser buenos Pero fallen Exacto Siempre están caídas Usted sabe que siempre están caídas Miren la de la identidad Miren la de las citas Para la vacunación Miren todo eso Exacto Entonces probablemente Así no es Pero sí Vi un video Donde lo estaban probando Y todas las cuadras Salen volando Se escucha el himno El escudo Y si no es que el billete Era falso Creo Si leí una información Que me pareció interesante Sobre que Este billete Porque creo que es una duda Que todo el mundo tiene No de repente Se sabe que entre más dinero Haya supuestamente Se devalúa más La moneda Pero Al parecer no Porque si nos ponemos a pensar No aumenta La cifra No te más No te más de 500 Exacto Si fuera más de 500 Ahí sí Y claro Ya nos metemos a temas económicos Que aquí nadie Que nadie Pero Si ahí se explica Creo que fue un estudio Hecho por estudiantes De la UNIT En donde Fueron con expertos Para que se les explique De forma sencilla Y usted puede ingresarlo Buscar la información Y ahí está En donde se ha hablado De que no hay un aumento De moneda Entonces Sino que lo que hace Es completar De hecho Las cifras Y no me había dado cuenta De eso Sí El balance Ajá 25 10 1 2 5 10 20 50 100 Ahora 200 Y 500 O sea Están ya Balanceados Las cifras Entonces Claro Si nos ponemos a pensar Si fue un gasto millonario Hace este Este nuevo billete Pero no implica Un desbalance En la moneda O sea Una devaluación En la moneda Y bueno Todo esto se hace Con el fin De conmemorar El bicentenario De la independencia Entonces No lo querían pasar Por alto Exacto Y este proyecto Estaba desde 2019 Sí Fue bastante socializado Ya la gente Lo miraba venir Y ya está materializado Exacto Entonces Consígalo Para que nos diga Qué tal fue Ahora pasamos A noticias internacionales Y comenzamos Porque China Anuncia prohibición De programas K-pop Por incentivar A los hombres A ser afeminados Y ahí es donde vemos Que no importa Lo avanzado Que esté en los países En tecnología En economía En todo Sí El pensamiento Sigue cuadrado Todavía hay dinastías Ahí más Esa cuando es cuadrado Es rectangular Y todo se le da Ahí está la onda Y pues Bueno Se sabe que En estos países asiáticos En su mayoría Son bastante machistas Son bastante Desaprueban Un montón de cosas De hecho Corea del Sur Es uno de los que Menos se meten Es como Es como lo veas A negra en Asia Porque va como En contra de un montón De cuestiones O sea Hay más libertad Hay libertad de religión Hay libertad de gusto Se habla de temas Abiertamente Dentro de lo que cabe Moralmente ¿Verdad? Correcto Pero no es tan estricto Como los otros países Asiáticos Bueno Allá habíamos hablado De que en Corea del Nord Se prohibía Que el K-pop Y cualquier BTS De hecho Se metieron Directamente Con BTS No sé Ni cómo Sabían de BTS En Corea del Norte Porque allá Se prohíbe Todo Lo que no sea Oficial Del gobierno Pero ahora China ¿Cómo es que se le dice esto? Masculinidad Frágil Su forma De excusarse Es de que Están incentivando A los hombres A ser afeminados Porque un hombre Tendría que Dejarse influenciar Así nomás Yo le diría Al que está proponiendo Y alguien le incentivo A usted ser estúpido Tienen que buscar Alguna cosa Que no tenga nada que ver Entonces parece Que están prohibiendo Todo lo que tenga que ver Con K-pop Porque se sabe Que los hombres En Corea del Norte Se maquillan Se pintan el pelo Pero la ropa No la veo tampoco Exagerada Son metrosexuales Ajá Exacto Se cuidan Es bastante estético Le gusta verse bonito Sentirse bonito Son bastante plásticos Hay que admitirlos Y eso es lo que le molesta A los demás Sí Básicamente Es como el que No puede ver Ojos bonitos En cara fea En cara ajena Cara fea Ya le cambió el dicho No, así lo he escuchado Toda la vida Ojos bonitos En cara ajena Como envidia Pues sí Igual Si los ves en cara fea Está envidia Este es feo Con los ojos bonitos Pero sí Así que Ni más Eso es como que Esos países No terminan de No terminan de avanzar En esos temas Avanzan en otras ondas O sea Son potencias mundiales En otras Pero aquí Exacto Cavernícola Suave Y bueno De hecho Hablando de Inclusión Nos vamos a Que la RAE La Real Academia Española Responde de manera inclusiva Ante duda Del lenguaje No binario O el lenguaje inclusivo Que se le dice En donde Creo que todos Se dieron cuenta De la compañera No De la compañera No, no, no Fue nada de aquí Esta noticia la doy yo Un cuadro negro de aquí Por favor Disculpenme Sí, creo que fue tendencia ¿Verdad? Ese tema De que una Una persona No binaria Sería De la compañera Y hizo como berrinche Porque dijo Que no era la compañera Era compañera Y se levantó el mundo A los que estaban A favor Y los que estaban En contra De este lenguaje Que desde ya tiempo Se venía tocando el tema Entonces vino alguien Y como No sé si te has fijado Que muchos memes Han salido De que la RAE La clave española Responde a los twitter Y que bueno Que estoy dispuesta A contestar Porque existen dudas Sí Entonces preguntaron Cómo referirse A las personas No binarias Y me parece Una respuesta Súper diplomática Salvan agua Ahí En el clave Y dijo Que consultaras A la persona Cómo quieren Que sea tratada Y ya Me pedo O sea Si esta persona Quiere que lo traten De hombre Sea sexo femenino Masculino Usted ya le hombre ¿Por qué? Porque esa persona Si se siente cómoda O al contrario Y me parece La verdad Diplomáticamente correcto Porque así No te vete a roir Bueno Lo que sí Es que Las personas Que se definen Así Trigénero Género No binario ETC Deberían de ser Un poquito más tolerantes A que es algo Prácticamente nuevo O sea Estamos Sí Dividiendo de nuevo El lenguaje ¿Verdad? Y entonces Por ende Si se les va a respetar Si yo me encuentro A una persona Así y me dicen No a mí no me digas Él O la O ella Entonces Disculpadme Que me va a costar A acostumbrarme Entonces no me agaje El berrinchito A la primera Exacto Creo que Porque si te fijas En el video Hasta el muchacho Se disculpa Porque O sea Como que en su intención No estaba Molestarla a ella Ahí es donde Creo que tenemos Que como equilibrar La situación Y ver Si esa persona Lo hace a propósito De llamarte Como no te gusta Vaya Un ejemplo Es como que te pongan Un apodo Y vos no te gusta Ese apodo No me digas así Me llamo así Quiero que me digas así O hasta Vos decís Me llamo así Pero Me prefiero que me digas así Se comprende Y uno lo entiende Y uno para no molestar A la persona Te va por ahí Exacto Entonces El muchacho Se nota que no lo quiso hacer Con malintención Pero Será que la tifa Ese tía Estaba como que Ya le le El tipe Le tipe Bueno la cuestión Es que ella explicó Y supongo que está Un poco Susceptible A la situación Esta Porque dice que Varios licenciados Ella Él Como sea Ella Les había dicho Que Le trataron De cierta forma Pero que ellos Venían Y se metían Al rollo De No Es que es así Así Y esto está así Pero ya que con la aclaración De la Real Academia Española Pues ya que A respetar Pero también A ser más tolerante De que Hay que acostumbrarse Mira yo lo que veo es Si nos ponemos a pensar El idioma ha evolucionado Con pasar de tiempo O sea De latín Pasamos a otro tipo De idioma Nosotros hablamos Chingo Ajá Nosotros tenemos palabras De romano De latín De latín Nosotros hablamos reggaetón Y de hecho Nosotros hemos adoptado Palabras en inglés Sí Que ahora usamos Muy común Un selfie Y se entiende Pero también Existió una transición Pues donde hubo Mucha gente Que no entendía Ciertos términos Y al día de hoy No entiendo Muchos términos Porque muchas de las tendencias Ahora comienzan en TikTok Y ahí te salen Con una cosa Y uno ya se siente Anciano En sus 20 Ajá Si nos podemos pensar La Real Academia Española Ha ido adoptando Palabras Que antes Uno las veía incorrectas Pero como Como dicen La costumbre Se hace ley Entonces La Real Academia Española Se ve obligada En aceptarlo Y decir Pues sí se puede Antes no se podía decir Subir arriba Te escuchaba raro Ahora sí se puede Porque la Real Academia Española Le dijo Sí se puede También la calor Ajá El agua El agua Hay escuchado De gente que dice El agua Creo que este es un paso Con trigénero No es chiste Es anécdota Creo que este es un paso más Para que no sabemos Si esto va a prosperar Y va a cambiar el idioma otra vez Y creo que es inevitable A veces Siempre nos vamos a resistir El cambio Siempre hay cosas Que no estamos acostumbradas Nos lo vamos a ver raro Sí Ahorita nos está costando Un chingo Expresarnos Pero es eso O sea Como te digo Y repito Tienen que ser tolerantes Sí Exacto Ambos partes Bueno a mí no me afecta Que esa persona Se diga No yo no quiero ser Llamada así Quiero que me llamen así Y a mí no me afecte nada Si puedo Le ayudo A sentirse mejor ¿Por qué no llamarla Como quiere? Pero también Tienen que entender Que no todas las personas Están dispuestas O no todas las personas Están acostumbradas A seguir este nuevo Dinámica Esta nueva dinámica Entonces Es un largo camino Que uno va aprendiendo Cosas nuevas Y pasamos a las siguientes De que nos pone Pasamos ahora A las noticias De la farándula Fallece Tommy11 Tras cumplir su sueño De ser un youtuber famoso Este fue un niño Que tuvo Bastante fama En youtube Porque Dijo que él quería Llegar a no sé cuánto A un millón A un millón de fans De seguidores en youtube Como su Prácticamente su sueño de vida Porque Este niño tenía Cáncer cerebral Creo Sí ¿Verdad? Entonces Prácticamente era terminal Ya se sabía que él iba a morir Y De hecho Germán Garmenio Uno de los youtubers Más famosos de latinoamerica Se dio cuenta De que De que el niño A este mensaje Le mandó De salúdame Y le mandó Sus saludos En el tiempo Que se dio cuenta Porque no se había dado cuenta Con tiempo Y dice que ya lo estaban cancelando Porque no le había hecho a casa al niño Y hizo un video Dedicado a eso Pues de que Me están Me están aquí Fundando Como me dicen Y yo Ni cuenta Me doy Recientemente falleció Ya el niño Tristemente Era inevitable Por lo visto Y al menos Cumplió su sueño De que Las personas Y rapidito Llegaron A la meta Eso fue como un Make a wish O sea que ya se sabe Que fue un deseo final Y bueno Ahí fue donde vi yo Que varias comunidades De gamers O sea Estaba Forna Y estaba GTA Estaba Free Fire Puff Mobile Y todo eso Se quitaron la bendita Esta y la riña Que es grande Que que juego es mejor Que el otro Y dijeron Aquí hay algo Que hay que ayudar Y en cuestión de Creo que como Dos semanas Ese niño Había sobrepasado Que los Tres millones De seguidores En Youtube Y al final Pues actualmente Creo que el canal De él tiene Más de ocho millones De seguidores Bueno Al menos Él logró su sueño Sus papás Dieron la triste noticia De que Él ya Había fallecido Si se les fue Viendo el cambio Porque mucha gente También cuestionó De que estaba Mintiendo Para alcanzar Dichos logros Otras personas Se hicieron pasar Por él Para jalar un poco De atención Y fueron canceladísimos Si te consta No te consta Ya aprovecharte De eso Es peor Entonces Al final Los que se aprovecharon Canceladísimos Y al final La gente se dio cuenta Que era verdad Lastimosamente Pues el niño Ya no tenía Cura En su enfermedad Y pues ya estaba Descansando Porque solo Él sabía Con qué Lidiaba Lo bonito Fue eso De que las personas Se unieron Le cumplieron su deseo Y también Youtubers famosos Se unieron a la causa Y más que Ale Imagina el niño Entonces El niño aceptó Su realidad Y logró Cometer su sueño Entonces Al menos la humanidad Le ayudó Y eso Es bueno En otras noticias De la farándula Padre de Britney Spears Pide formalmente Renunciar a la tutela Por fin Hubo un proceso En que De hecho lo mencionamos Anteriormente Que él como que sí Pero como que algo Iba escondido ahí Y de hecho parece que sí Estaba pidiendo dinero Bastante dinero Para dejar la tutela Pues resulta que yo no sé Cómo llegaron a que Hoy sí oficialmente Quiere renunciar Ya no quiere tener problemas Ya oficialmente Renunció Como que ya no quiere Ya no quiere saber Nada del tema Ya solo queda Que la La jueza Dictamine Si le quita o no La tutela a Britney Para que pueda ser libre Después de 13 años De ese yugo Y puede saber Si no sale con otro chiste Papá Antes de eso Te comentaba que el padre La estaba extorsionando Condenar Hay que ver si no hubo Pago de por medio Para renunciar Pero eso nunca lo vamos a saber Creo yo Porque Sí A menos de que haya firmado algo Yo creo que la desesperación Que se ha visto En Britney Spears En el declaraciones Que ha dado Sabe que como que Si su libertad Tiene un precio Lo paga Porque ella está harta O sea son 13 años Trabajando como burro Sin descanso Para beneficiar a otra gente Sí Porque a ella Que ni le arreglaban el pelo Que la tenían con lo mínimo O sea Es una artista Que por concierto Gana más de 5 millones de dólares Y no le van Ni para lo sencillito No tenía Ni sus redes sociales Ni podía ver a sus hijos No podía tener una familia O sea ella quería Crear una familia Con su actual pareja Y no podía Ya poco a poco Ha ido liberándose Ya tiene redes sociales Otra vez Sube lo que se me da la gana Y responde A los haters Como quien dice Mira me vale Ya he sufrido lo suficiente Como para quedarme callada Y no más El novio también Es de los que Publica lo Como que lo último Él va publicando Él no se está callando tampoco Y eso es bueno Entonces como decimos A ver verdad Si él habrá pagado o no Si habrán aceptado algo Pero la verdad es que vale la pena ¿No? Al final Y si se aleja Para siempre mejor Y ahí en algún momento Va a salir La serie Britney Spears Britney Spears Y su verdad O películas O películas No más series Gana ahorita Las series están Entonces van a salir En Netflix O en En Amazon En cualquiera de estas plataformas Una serie Hablando de la verdad De Britney Spears Dirigida por Britney Spears No Y sale ahí El papá En la producción ¿No? Te imaginas En otras noticias Kylie Jenner Embarazada por segunda vez Esta vez Lo anunció Ella misma En sus redes sociales Todavía en proceso De embarazo Pero va a parir La otra semana Así es el mundo De los ricos Y de repente Vio un meme que decía Vivimos en un mundo Donde Cardi B Estuvo dos semanas Embarazada Y Katy Perry 14 meses El papá De este bebé Es el mismo Travis Scott Que se creía Que estaban separados Y supuestamente Habían vuelto Como amigos Con beneficios O pareja abierta Relación abierta Pero resulta que no Esta es una repetición De lo de Scott Con la hermana No Esa era bien tóxica No Pero tuvieron varios hijos Y nunca Nunca Sí Esto no ha formalizado nada Pero sí Hizo un video Ahí como recopilatorio De los momentos En donde se dio cuenta De él Que estaba embarazado Que iban al médico A hacerse de ortografía Que le contaban a la mamá Bien así Bien emotivo Bien bonito El video que hizo Y todas las hermanas Comentaron Ahí en Instagram Que estaban llorando Que estaban felices Y cosas Entonces Aunque no es novedad Con el kinder que tienen Sí Exacto Aunque dicen que ahora El hijo se va a llamar Calma Porque después de la tormenta Stormy Viene la calma Cállate Que pasa Fijo Que pasa Y de repente Pero bueno Mira eso Eso de la monarquía Kardashian Me suena que Necesitan dejar Herederos Para dejar todo El misterio Que tienen ahí Porque es como Decimos Un cachimazo De niños Y van por más La única Que no tiene hijos Ahí es la Kendall Que es la modelo Pero recientemente Saltó así Al ojo público Que por fin Presentó a la pareja Que tiene Porque es de las que No se le conocen Las parejas Y es porque Supuestamente Dice como que Te doy un año Creo Para que A ver si es cierto Que me quieres Por lo que soy Y no por lo que tengo Para presentarte al ojo Público Sé inteligente Sé como Kendall No imaginaste Mira qué privilegio Nacer en esa familia Al WhatsApp Lo dio una semana Conocido Y la dejan Al mes de embarazada Como a todas Les ha pasado Prácticamente O sea A ninguna Le ha ido bien En el amor La verdad Y bueno Aquí terminamos Con las noticias De esta semana Ahora nos vamos A las recomendaciones ¿Qué traes hoy Alejandro? Pues traigo Una película bien rara Ciencia ficción Sangre Gore Monstruos De todo A ustedes la recomiendo Se llama Cielo rojo sangre Y trata En un principio De una madre Que trata de proteger A su hijo En un vuelo Un vuelo Que ha sido secuestrado Por terroristas Pero aquí la historia Se pone mucho más extraña Porque resulta Que la mujer Solo puede viajar De noche Y entonces Está viajando Desde un punto Del mundo Donde es de noche Hacia creo que Los Estados Unidos Llegando de noche También Entonces uno dice ¿Por qué solo puede viajar De noche? Y resulta que la mujer Por consecuencias Muy extraña ¿Verdad? Fue mordida Por un ser muy raro Ahí que la convirtió En algo Bapir Exacto Y prácticamente No es como una ¿Cómo te diría? El chumbacabra Si lo pones desde otro punto de vista Te lo ponen como el COVID Así como viaja el COVID Que al final Para evitar todas esas cuestiones Te ponen en mente Un montón de normas ¿Verdad? Y lo que se debería de hacer Lo que no se hizo Ya, ya lo tenemos Entonces es muy buena Es suspenso Es ahí como Medio terror Pero no miado Como este Sustos Que te brincan sustos Acá Pero no paranormales ¿Verdad? Y mucha acción Mucha sangre Muchas balas Mucho toco Y todo pasa en un avión Ajá Esa es mi historia sencilla Sí, o sea No tiene mucha trama A veces la encontras muy ilógica Pero es interesante O sea, te entretiene A mí me gustó Yo creo Se la recomiendo Si usted tiene ese gusto raro Exótico de Alejandro Ahí Pega, pega Yo esta vez traigo Una miniserie Que se llama Inconcebible Trata de una Historia basada En hechos reales Sobre una serie De crímenes De un violador en serie Por decirlo así En donde Dos policías O dos detectives Por decirlo así Se juntan Para descubrir Este crimen Casi perfecto ¿Por qué? Porque este hombre No se dejaba O sea, no dejaba pistas Así como Dejaba a cabo suelto Que era muy difícil De que encontraran El culpable Pero ¿Qué pasa? Que estas detectives Como que iban un paso más Iban cuando tenían Ese instinto De que Les pareció extraño Que este hecho Se juntara con este hecho De ciudades distintas Lugares distintos Es una serie En donde Logran ver algo sospechoso En estos hechos En donde se repetían Algunos patrones Y qué raro Que pase esto igual A esto Pero todo Como decirlo Se junta En que una chava La violaron Se metieron a su casa Y ella quiso hacer la denuncia Pero Por cosas De que la gente Como que en ese momento No empatiza Con la situación Que no le dieron importancia Prácticamente la tildaron De mentirosa De loca Y esta chava Sufrió mucho Discriminación Muchos acusamientos Y todo eso Entonces Prácticamente Quedó en la impunidad Pero estas detectives En Honduras Estas detectives Se meten al rollo Pues se preocupan Realmente por las víctimas Y comienzan Una ardua investigación Hasta que Por decirlo así Logran su cometido A pesar de las mil y un Trabas que tuvieron Y algo muy importante Que me llamó la atención Es de que Dijeran ¿Cómo es posible De que si a vos te asaltan Y vos decís Me asaltaron Todos te creen Pero si vos llegas Y le decís a las personas Me violaron Que es algo más grave Te ponen en duda Y yo me quedé así Wow Es cierto Preguntémosle a los chinos Es súper shockeante La verdad Todas las escenas Pero está muy bien hecha En esta serie Y algo que me llamó la atención Es que yo soy de las que Cuando son basadas En hechos reales Busco la información después Para ver Investigar Ahí se investigaba Siempre ¿Qué te pasa? Y busco a ver A ver qué se parece Con la serie Qué tan reales Qué tan apegadas Es a la serie Por decirlo así La principal de la historia Hizo que no se mostrará Ni su cara en fotografía Ni su nombre Oficial Real creo Ni a la prensa Ni a nadie Porque le hicieron Bastante daño Bastante daño Durante todo el caso En que nadie le creyó Entonces ella dijo No quiero que Volver a sufrir Tanto acoso Por la prensa Y todo eso Dio permiso Para que quisieran la historia Pero hasta ahí Entonces no No existe la cara De la persona En internet No ves Información de ella Hizo su vida de nuevo Ya no quiero ver nada Venga en mi historia Porque va a servir Definitivamente Dejo un mensaje fuerte Muy buena miniserie La encuentro en Netflix Lo deja ahí Con uno Con ese sentimiento De justicia Ah bueno Pues sí Porque yo he visto Cosas que es con injusticia 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 Es fuerte Es fuerte Porque toda la miniserie Obviamente es como que Llega a un punto Que las policías No hayan para donde agarrar Porque se cierra Otra vez todo el caso Pero la verdad Es que te llena eso La persistencia De ellos Es lo que te llena Exacto Entonces si a usted Le gustan estas series De historias Basadas en hechos reales Pues no fue en Honduras Porque aquí Lo que no las tienen Es persistente Eso es lo que Eso es lo que me pongo a pensar Aquí cierran el caso Al mes Dicen no No hay pistas Adiós Pero lo que es En esos países Hasta una pizza Les dura más que un caso Sí exactamente Entonces Esa es mi recomendación Para esta semana Y ya amigos Esto fue todo Por el video de esta semana Recuerde que si le gustó Nos puede dejar su buen me gusta Como siempre lo esperamos Y si no se ha suscrito Le invitamos a que se suscriba Y active la campanita De notificaciones Para que YouTube Le avise cada vez Que subimos un nuevo video Y bueno amigos Sin más dilatación Esto fue todo por la semana Y nos vemos Hasta la próxima Hasta dentro de un mes Chau